¿Qué significa la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo? El último domingo de cada año litúrgico, la Iglesia celebra la solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo Rey del Universo o Cristo Rey. El Papa Pío XI instituyó esta festividad en 1925 con su encicla Cuás Primas que significa en primer lugar. Para responder al creciente secularismo y ateísmo. Él reconocía que intentar expulsar a Jesucristo y su santa ley de la vida pública generaría una continua discordia entre los pueblos y las naciones. Esta solemnidad nos recuerda que mientras los gobiernos pasan, Cristo prevalece como Rey por siempre. En la primera etapa del siglo XX, en México, Rusia y en algunas partes de Europa, los régimenes ateos amenazaban no solo a la Iglesia Católica y a sus fieles, sino a la civilización en sí misma. La encíclica del Papa Pío XI les dio a los católicos esperanza y seguridad de que Cristo Rey reinaría por siempre. Hoy la libertad religiosa significa que podamos creer lo que nosotros quiéramos en privado, pero al entrar a lugares públicos o ciertos lugares, no podemos hablar de religión ni de nuestra fe. Cuando celebramos la solemnidad de Cristo Rey, declaramos al mundo y nos recordamos a nosotros mismos que Jesús es el Señor, no solo de la Iglesia, sino del Universo. Te ofrezco, oh Cristo Rey, mis pobres acciones para alcanzar que todos los corazones reconozcan tu amorosísimo reinado y que de este modo se establezca en el mundo el reino de tu paz. Amén. ¡Viva Cristo Rey! De la paz en mi corazón, en mi casa, en mi patria y en todo el mundo. Gloria al Rey, rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanzas, santo, santo, gloria y honra a ti. Gloria al Rey, rey santo y justo, gloria al Rey, rey santo y justo, gloria al Maestro, en su trono en Sion. Digno Maestro, digno de alabanzas, santo, santo, gloria y honra a ti. Digno Maestro, digno de alabanzas, santo, gloria alää, rey santo. Digno Maestro, digno de alabanzas, santo, els imó 기대. Digno Maestro, digno de alabanzas, santo, gloria al Ms. Guadalajà, santo, gloria meal change in gemachta la Katada, si a gente m'en firmado azul. Gracias por ver el video.